Rochi, estoy pensando ¿Qué pasa si devolvemos el horno? No, de ninguna manera ¿Tal? ¿No? Porque vos lo necesitas para trabajar y no tenemos que mezclar una situación mía personal con Rodolfo Sí, Ro, pero a ver si entendés el punto Yo no quiero que te vayas Oíme, lo devolvemos Después vemos, algo se nos va a ocurrir ¿Pero qué cosa se nos va a ocurrir? No sé, imaginate que aparece un horno de otro lado, por otra mano No confiemos, por ahí hasta es mejor y todo Pero no, Pina, pero por favor, tenemos que ser realistas Pina, necesitás el horno para trabajar Esto no puede estar cerrado todo el tiempo Porque además empezamos a tener pérdidas Para vos es muy fácil Yo no me imaginé que esto iba a llegar a este momento Pero no te juro Si vos siempre sacaste delante esta panadería ¿Cuánto tiempo? No, sin vos no puedo No, sin vos no puedo Pero si yo voy a estar Si yo voy a seguir viviendo con vos Dale No me lo hagas más difícil No, no me hagas esto Porque si es un drama para mí Yo no quiero que te vayas Ya te lo digo Bueno Me voy al depósito Porque si hay algo que no quiero ver Es cómo te vas Comprame ¿Qué pasó? Pina ¿Qué pasó? ¿Se fue llorando? ¿Qué pasa? Compramos el horno Sí, pero ¿y por qué se fue llorando Pina? Me voy del mercado ¿Cómo que te vas? Sí Me voy del mercado Y es Lo mejor para todos